Hola ¿Qué tal muchachos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos a mi canal CryptoPlayGame Donde bueno yo les estoy trayendo lo que son videos de juegos NFT Donde podemos ganar tokens o dinero totalmente gratuito Mencionarles también que se puedan unir a lo que es mi canal de Telegram Donde estoy subiendo otras formas de generar ingresos como son Glance o Hydrox Con los cuales participando con nuestras redes sociales Podemos tener la oportunidad de ganar también tokens totalmente gratuitos Así que bueno les voy a dejar todos los links en la descripción Para que puedan unirse si lo desean Vamos con el video de hoy Bien, acá les traigo un juego llamado Continuum War Vamos a ver un poco de lo que es este juego Ok, Continuum War es un juego multijugador masivo en línea Free to play, ¿verdad? Y play to earn En el que los jugadores pueden explorar las maravillas del nuevo mundo Construir edificios Y podemos recolectar recursos También pueden subir de nivel lo que son los personajes Y competir con otros jugadores también Socializar y también ganar de esta forma el token 1 o M Por eso nosotros que somos los exploradores Vamos a estar en la búsqueda de lo que son recursos naturales dentro del juego Y de esta forma nosotros vamos a poder generar ingresos sin ningún tipo de inversión Dentro de este juego tendremos entonces eventos que por cada temporada tendrán una duración de un mes En este evento, ¿verdad? Nosotros vamos a estar recolectando lo que son diferentes tipos de recursos Y vamos a estar ganando diferentes tipos de trofeos para quedar en un ranking Luego de que pase el mes Bueno, ellos van a anunciar lo que son los ganadores de la clasificación Y se va a volver a restablecer otra vez todos los recursos y las copas obviamente De esta forma nosotros vamos a poder estar ganando también dinero gratis dentro del juego Así que habiendo hablado un poco sobre el juego Vamos a analizar un poco lo que es su página web Bien, estando acá en la página web podemos ver que bueno Una página bastante llamativa, muy bonita, ¿verdad? Y aquí podemos ver lo que es un abre boca, ¿verdad? Una introducción de lo que más o menos le mencioné anteriormente Donde nosotros vamos a explorar, encontrar recursos, construir edificios y completar lo que son misiones Este juego, ¿verdad? Esta asociado con NFT Trade y Roseon que son dos proyectos también grandes El token lo podemos adquirir en QuizSwap Ya que se encuentra listado en este DEX Bueno, nos menciona un poco acerca de lo que vamos a estar haciendo De lo que ya le mencioné Acá nos habla sobre un terreno propio o una LAN Que esto es para las personas que quieran invertir Pero como nosotros queremos jugar totalmente gratis, ¿verdad? Seguimos de largo Tenemos acá lo que son las plantaciones, generadores de poder y granja de peces Que algunas cosas están dentro del juego y otras no Porque el juego salió hace muy poco y lo van a ir actualizando a medida del tiempo Nosotros vamos a poder ganar UN o el token UM Reuniendo diferentes recursos mientras exploramos lo que es el mundo O los que tengan LAN van a poder cultivar en lo que es su propia tierra Nosotros vamos a poder acceder al mercado y vender esos NFTs que adquiramos O las partes de los recursos que adquiramos Nosotros vamos a poder cambiarlas por algunos NFT para vestir a nuestro personaje Y eso lo vamos a poder vender Pero de todas formas vamos a hablar de eso un poco dentro del juego Acá tenemos lo que es la ficha Que es el UN Y es la moneda nativa del juego Y entonces con este token nosotros podemos comprar artículos del juego Los vamos a obtener como recompensas Por la participación de las clasificatorias en este caso Y es el token de gobernanza Aquí tenemos un poco lo que es el equipo Algo importante es que en cada nombre tiene lo que es su LinkedIn ¿Verdad? Por ejemplo este es el SEO Entonces si nosotros le damos clic nos envía a lo que es el LinkedIn De cada uno de ellos Así que bueno aquí no tengo conectado a LinkedIn Pero este es importante en un proyecto para saber quienes están detrás de este proyecto Y bueno tenemos lo que son sus redes sociales también Su Telegram, su Discord, su Facebook, su Twitter y su Medium Que es muy interesante o mejor dicho Muy importante estar al tanto De todas las actualizaciones O eventos que ellos sacan mediante sus redes sociales Entre sus inversores ¿Verdad? O partners o socios Tenemos varios proyectos importantes Como por ejemplo uno de ellos es DuckDow ¿Verdad? Que es un proyecto bastante importante Que está detrás de este juego ¿Verdad? Así que bueno Es un proyecto que se ve bastante Pero bastante chévere Así que bueno Vamos un poco entonces a lo que es el juego Bien acá estamos dentro del juego ¿Verdad? Algo que me pasó mencionarle Es el precio del token ¿Verdad? Que es Continuum War Si nosotros lo buscamos en CoinGecko ¿Verdad? Este es el precio que tiene ahora 0.004 Si vemos un poco la gráfica ¿Verdad? Lo ponemos en... Vamos a ponerlo en 7 días Se ha estado manteniendo ¿Verdad? En el rango Si lo ponemos de aquí a un mes Vemos entonces que tuvo una subida bastante importante Y bueno ahora está ya este... En un rango Se está manteniendo bien lo que es el token Así que bueno vamos a lo que es el juego Este es el juego acá De este lado nos va a aparecer conectar nuestra metamask Como yo siempre les menciono Es importante que nosotros conectemos Una metamask nueva O en este caso Dentro de la misma de ustedes Crear una cartera aparte Que donde dice crear cuenta Crear una cartera aparte Colocarle el nombre del proyecto Y conectar entonces Esa cartera A el juego que vayan a jugar En este caso Continuum War Y eso es como más que todo Para proteger nuestros activos Entonces bueno Este es el juego Vemos que es un mapa bastante Pero bastante extenso Donde nosotros podemos recolectar recursos Prácticamente que infinito Porque este es bastante amplio Nosotros vamos a estar contando con una energía Como pueden ver acá me quedan 6 de energía En total son 10 Esta energía por cada vez que nosotros vayamos recolectando Se nos va a ir desgastando Pero ella se va a ir regenerando sola ¿Verdad? No sé exactamente cuánto tiempo dura Para recolectarse completa Pero si es bastante rápido Aquí tenemos lo que es nuestros recursos ¿Verdad? Por ejemplo Estos recursos que ustedes ven acá Nosotros vamos a poder entonces Este Irlos recolectando Para obtener lo que es 410 copas ¿Verdad? Y los NFT que yo les menciono Era esto ¿Verdad? Si nosotros recolectamos estos recursos que están acá Nosotros vamos a poder adquirir entonces Estas manos que están acá Pero algo bastante importante Que les quiero mencionar ¿Verdad? Es Si nosotros nos volvemos otra vez A su página Acá arriba Podemos verlo No sé si se nota mucho Ahora sí Aquí arriba vamos a poder ver Una enciclopedia Y el white paper El white paper es importante que lo lean ¿Verdad? Para que sepan Como siempre les menciono Quienes están detrás del proyecto Y Este Toda la información acerca del proyecto Su campo avial ¿Verdad? Y también Su token NOMIC Aquí podemos ampliar un poco más La información acerca del token NOMIC ¿Verdad? O la economía del juego ¿Si? Así que bueno Es importante que Analicen Este proyecto ¿Verdad? Para saber un poco más acerca del juego En cuanto al manual Que yo les menciono ¿Verdad? Que es este que se encuentra acá Nosotros no vamos a la página De ese enciclopedia Es como un manual para mí O para todos nosotros Mejor dicho Porque aquí nos dice Como nosotros vamos a poder jugar Que significa cada cosa Aquí nos habla sobre la energía ¿Verdad? Que Cada Adquisición de recursos Nos va a consumir Lo que es Un punto de energía ¿Verdad? Y él se va recuperando Poco a poco Tenemos Lo que es también Los edificios ¿Verdad? Que bueno Esto es para Para los jugadores Que tengan Lo que Este LAN ¿Verdad? Tenemos también Lo que es Las misiones ¿Verdad? Que ellos nos van a ir Este dando Tenemos la clasificación Que les mencioné Y la ropa Que es Los recursos Que nosotros vamos a poder estar Intercambiando Por lo que es la ropa ¿Si? Algo importante Acá son los biomas Que esto es Como les menciono Que es un manual Porque esto es Lo que nos va a decir A nosotros Que es lo que podemos Recolectar Si nosotros nos vamos Al juego Y ampliamos Acá Podemos ver En cada Tierra Podemos ver Como una flecha Hacia arriba Para mi es como una flecha ¿Verdad? Una flecha Hacia arriba Que estas son LANs ¿Verdad? Ya de De personas Que Que tienen NFT ¿No? En este caso LANs Y para poder entrar Ahí nosotros Tenemos que pagar Un fee Pero Para los que queremos Hacer Jugar este juego Gratuito Tenemos Estas hojas ¿Verdad? Que estas hojas No van a dar a nosotros Recursos totalmente gratis Entonces A lo que voy Algo importante Si nosotros Por ejemplo Queremos Recolectar Por ejemplo Para este pantalón Yo quiero el pantalón Para mi personaje O para venderlo Nosotros vamos a estar pendiente De que es lo que nos pide Por ejemplo Aquí nos pide Esta roca Que se llama Virdum rune Nos pide Esta que es como una fruta Que se llama Fucsia Persimum Y nos pide Esta que se llama Windpine Entonces Que vamos a hacer nosotros Nosotros nos vamos A lo que es La enciclopedia O el manual Como me parece mejor Y nos vamos A buscar Ese recurso Como tal Por ejemplo Vamos a buscar acá Windpine O Virdum rune ¿Verdad? Entonces nosotros Nos vamos acá Y buscamos Que Arbol O Que Que Piedra ¿Verdad? Nos da Ese 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 recurso Por ejemplo Esta que está acá ¿Verdad? Que si no me equivoco Es como Árbol Supongo Una piedra Con mo Con mo Acá nos dice Que nos da Entre todas Runa Bird Y por ejemplo Esta que se encuentra Acá Que se llama Fucsia Persimum Windpine O windpine También Que es otro recurso Que nos pide Esta que está acá Nos da Windpine Entonces ¿Qué vamos a hacer Nosotros? Vamos a buscar Esa Ese recurso En particular Por ejemplo Acá nos dice Que se encuentran En los grassland Vamos a encontrar Estos recursos ¿Verdad? Entonces nosotros Tenemos que ver Los colores ¿Verdad? Para saber Por ejemplo Acá Acá se encuentra Una ¿Ve? Si nosotros Recalcamos Acá está ¿Verdad? Rareza número 3 Rareza número 3 Aquí está El número ¿Verdad? Entonces ¿Qué hacemos Simplemente nosotros? Le da Ah Desapareció Ah Si soy salado Vamos a ver Otro acá Desapareció Porque ya alguien Lo recolectó Lo vio primero Que yo O tardé mucho Acá está otra Vamos a recolectarla rápido Como pueden ver Acá la animación Y aquí arriba Lo que nos está recolectando Markle Rob Y Fossil Bueno Como es aleatorio ¿Verdad? Porque nos puede dar Cualquiera de esta O sea Nos dio esta 3 Menos Runavirdum ¿Verdad? Entonces No nos va a dar Lo que necesitamos En este caso No lo digo Así que ¿Qué tenemos que hacer? Seguir buscando En otra tierra Esa Ese Árbol O esa roca Con musgo ¿Verdad? Tenemos que Identificarlo Con el color Así que Vamos a Rodar un poco Por acá A ver Si encontramos No Bueno Tenemos que hacer esto ¿Verdad? Si queremos Vamos a encontrar Lo que es esa O bueno Como queremos También Winpine Que se encuentra acá Nos las da Esta que está acá Rareza número 3 Hay que tenerlo en cuenta Aquí hay Pero rareza número 2 Número 1 Rareza número 1 Rareza número 1 Rareza número 1 Pero Acá está Una de las que necesitamos Vamos a ver Marble Rob Y Fossil Bueno Tampoco Tampoco no los dio Bueno Ya encontramos Otro por acá Que no las puedo dar Para que ustedes vean Aquí hay 3 juntas Le damos click Y esperamos a ver 3 marblex Marble Rob Y un Fossil Vamos a darle a esta Aquí está Un building room 2 marblex Y 2 marble Rob Bueno Así vamos a ir nosotros Sucesivamente ¿Verdad? Hasta poder reunir Todas las piezas Que nos pide acá Por ejemplo Aquí son 30 20 y 20 Al tenerlas todas Nosotros entonces Vamos a poder intercambiarlas Por este pantalón Pero algo importante Nosotros Vamos a irnos En el market ¿Verdad? Y aquí tenemos Para vender Lo que nosotros Obtengamos ¿Sí? Así que es muy Pero muy interesante Por ejemplo Estos zapatos Que se llama Discovery Box Los están vendiendo En 48.9 Pero aquí hay otros También en 50 Entonces si nosotros Nos vamos acá Con Yeko Y ponemos 50 Esta persona Está vendiendo Ese ítem Por 0.21 centavos De dólar Y ustedes tal vez dirán Pero es que Eso es demasiado poco Sí Pero tenemos que tener En cuenta De que No estamos invirtiendo Nada O sea Simplemente Minar recursos Totalmente Gratis Por un Un rato Que estemos allí ¿Verdad? Minando Por ejemplo Estos pantalones Valen 80 No sé si nosotros Ponemos acá 80 Él está vendiendo Él lo está vendiendo En 0.35 centavos De dólar ¿Verdad? Y así sucesivamente Claro La idea tampoco Es regalarlo Porque algunos Simplemente Bueno Le ponen el precio ¿Verdad? Más barato Para salir de eso La idea es venderlo A un precio Accesible Por lo menos A unos 60 70 Este depende De 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 la rareza También va a ser ¿Verdad? Entonces Básicamente Es esto ¿Verdad? Nos vamos otra vez Al mundo Y Simplemente Seguir minando Acá tenemos Lo que es nuestro inventario Que es lo que acabamos De recolectar ¿Verdad? Tenemos Lo que son Baterías ¿Verdad? Que Este No sé Si dándole Doble click O algo No sé Cómo se activan ¿Verdad? Habría que averiguar Un poco más Y aquí está El shock Para comprar Lo que es la batería Yo creo Que esto Es la regeneración ¿Verdad? Que lo va haciendo Más rápido Al tenerla Bueno Se van Desgastando ¿Sí? Tenemos también Lo que es El sistema De clasificación Como ven Yo estoy En el 3079 ¿Verdad? Y este A este evento Le queda ya Poco tiempo Le quedan Como dos semanas Y cuatro días ¿Sí? Y si uno queda ¿Verdad? Entre los Primeros 100 Uno se va a estar Llevando Lo que es Un Un reward ¿Verdad? De tokens Por ejemplo El que quede De 100 Se va a estar Llevando 20.000 ¿Sí? Y si sacamos La cuenta 20.000 Son 87 Dólares ¿Sí? Pero Es bastante Complicado ¿Verdad? De forma Free Entrar allí ¿No? Así que bueno De todas formas Nosotros podemos Seguirle sacando Sacarle algo De dinero Totalmente Gratuito Simplemente Farmear ¿Sí? Así que bueno Ese es el juego Que les quería traer Aca Les recuerdo Estén pendientes De la enciclopedia Para que sepan Que es lo que van A Farmear ¿Sí? Y así No estén farmeando Lo primero que vean Yo veo una hoja Que ya vamos a farmear Esto no Si no Si queremos copa Nos enfocamos en las copas Si queremos ítems Para venderlo Nos enfocamos en los ítems Que yo personalmente Para mí Es mejor los ítems Porque se pueden vender En el market Las copas Es para participar En la clasificación Así que bueno Espero que les haya gustado El video Si fue así Bueno Suscribanse al canal Denle un like Dejenme algún tipo De comentario Si tienen alguna pregunta Y sin más nada Que decirles Me despido Y nos vemos En otro Video ¡Gracias!